¡Hola cositas de este mundo! En el vídeo de hoy os traigo el especial 1000 suscriptores. Como habréis podido ver en el título del vídeo, el especial 1000 suscriptores va sobre probar comida americana. Todas las cosas que os voy a enseñar en este vídeo las he comprado en una tienda que se llama Deaz, que os dejo aquí escrito el nombre porque la verdad que yo tampoco sé pronunciar. Y os dejo el enlace a su página web en la cajita de descripción para que así podáis comprobar si en vuestra ciudad tenéis una tienda de estas por si algún día queréis ir a cotillar, no sé. Y también agradecer, gracias, gracias, gracias a los 1000 suscriptores, a vosotros que os suscribís, les dais me gusta y comentáis mis vídeos. ¡Gracias! Espero que sigamos creciendo porque la verdad que me gusta mucho esto de editar vídeos, grabarlos y todos esos rollos. Y os voy a dejar ya de darle aplasta para que podáis ver el vídeo en paz dentro vídeo. Lo primero que voy a probar son estos Marbello Mix-Ups con Oreo. Las Oreo me encantan, son mis galletas favoritas, así que seguro que está buenísimo. Cuando fui el otro día a comprar estas cosas estaban súper derretidas y ahora se nota porque casi todo está derretido, pero no pasa nada, como yo lo tenía en el frigorífico, pues ahora está más o menos bien. Recordad que si compráis chocolate en verano, por favor, metedlo al frigorífico porque si no, se os va a derretir. Consejo de Lucía. Eh, mejor que lo metáis al frigorífico de verdad, porque si no, se os derretirá el chocolate y todo por no hacerme caso. Aunque no sé cómo se va a derretir más la Nutella, porque se supone que ya está en crema. Eh, da igual, sigamos con el vídeo. Viene tal que así, como podéis ver, está como derretido. Y es como si fuera en plan de, por ejemplo, cuando tú compras los fritos, pues fritos variados, pues esto es lo mismo. No, lleva estas bolitas de chocolate, que ya no son bolitas, y todo esto mezclado. Esto de chocolate se supone que es esto, y tiene pegado esto, y lo voy a probar. Sé que ha sido un mix de varias cosas, en plan de Oreo, con bolitas de chocolate, con una especie de lacasitos, pero es que junto es como que está muy bueno. Es como si te compras los fritos, de repente, ¿te apetecen cacahuetes? Pues te comes cacahuetes. ¿Te apetecen kikos? Pues te comes kikos. Pues esto es igual. ¿Te apetece un Oreo? Pues te comes un Oreo. ¿Te apetece un lacasito? Pues te comes un lacasito. Me pregunto por qué no venderán esto en España, porque a mí me gustaría tener así un mix variado. Le voy a poner un 10, porque amo el chocolate. La siguiente cosa que voy a probar son estos cereales, que se llaman Lucky Charms, que son allí en Estados Unidos súper populares. Y yo, de verlos en varios vídeos, pues me he quedado con muchas ganas de probarlos y a ver qué tal. Viene lleno hasta arriba. O sea, aquí, si en España fabricasen lo mismo, te vendría como por la mitad. Es que viene totalmente lleno. Huele a dulce. Son como unos pececitos, ya sé que de lejos no lo vais a apreciar, pero de momento están muy bien presentados. Y vienen así con cositas de colores, que no sé lo que es. Está muy bueno, porque el cereal creo que se parece a unos que yo tomo, pero no son exactamente iguales. Son súper dulces y lo mejor son las cositas que te vienen de colores, porque es como que en cuanto te lo metes a la boca, se te derrite, es una textura súper agradable y a mí me sabe como algodón de azúcar. Y no sé, combinar la cosita de color con los cereales está muy bueno. Aparte, el paquete venía súper lleno, como ya he dicho antes, lo cual me parece muy bien. Y yo, si viviera en Estados Unidos, me lo desayunaría todas las mañanas. Le voy a dar un 10. La siguiente cosa que voy a probar son estas bolitas que se supone que tienen que saber a cookies. Son así. A mí lo que más me gusta de las galletas es la masa, sobre todo si es de chocolate. Es que las masas de cuando estás haciendo una cosa, en plan de cuando estás mezclando el huevo, la harina, el azúcar, el chocolate, la levadura y eso, pues a mí siempre se mezcla, me sabe genial, aunque después se me queda la boca como un poco rara por la harina, se te queda como una textura muy seca, me encanta el sabor que tiene. Y estas bolitas es como si prácticamente fueses a la cocina, tu madre estuviese haciendo galletas o cualquier cosa y le robases la masa, está muy bueno también. Le voy a dar un 10. Es que de verdad, es como si fueras a la cocina y te comieses la masa. La siguiente cosa que voy a probar es este milk snack, que es como snack de leche, pero así visto traducido al español, las cosas inglesas no suelen tener nunca mucho sentido. Es más bien como un bizcocho de leche. Me gusta mucho la presentación, aunque esto sea una caja sosa, que te vengan así individuales y así como medio decorados. No sé, yo es que en España no suelo ver estas cosas. A lo mejor es porque yo no suelo comer bizcochos, ni suelo mirar dentro de la caja de los bizcochos. A lo mejor es por eso. Se huele desde aquí, o sea, huele muy bien. ¡Ay, qué bien huele! ¡Huele muy bien! Es súper esponjoso y además no es seco. Es súper blandito y es como que está... Es que no sé explicarlo, pero no está seco. Y supongo que de lo que va relleno será la leche. Algunas veces que he comido bizcocho suele estar como que muy seco y no sabe igual. Lo que pasa que como es extremadamente dulce, acaba siendo empalagoso, lo cual le voy a dar un 9 por eso. Y la última cosa son estos chicles bubblegum de sabor de Tiny Tasted Chewy Sweets. Eso no entiendo qué es. Y es de la marca Millions. En serio, ¿esto también viene lleno hasta arriba del todo? ¡Hala! ¡Huele súper bien! Me recuerda a algo, pero no sé al qué. Son así unos chicles súper pequeñitos. Es una pasada, me parece súper cuqui que sean unas bolitas de chicle tan chiquititas y que al mismo tiempo una sola bolita tenga un mogollón de sabor. Al principio al olerlo me había recordado como al detergente este para lavar la ropa, al Ariel ese raro, no sé por qué. Y le voy a dar un 10 porque además la forma de presentación en bolitas chiquititas me parece súper mona y está muy bueno. Lo voy a volver a repetir, no me llaméis pesada, pero en serio, gracias por los mis suscriptores. Y si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, compártelo con todos tus amigos y familiares para que se den cuenta de la asistencia de este vídeo que estás terminando de ver ahora mismo. Y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Adiós! Siempre me puedes dejar en un comentario tu opinión sobre el vídeo o si quieres que haga algún vídeo de una temática en especial, también me lo puedes poner. Y... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!